Hola a todos y bienvenido de nuevo a este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante después de haber utilizado los brackets, las contenciones. Las contenciones dentales son esenciales para mantener la sonrisa que tanto nos costó durante el tratamiento de ortodoncia. Así que si quieres saber más de ellos sobre su importancia y cuidado, sigue viendo este video. Empecemos por lo básico. Los retenedores dentales son aparatos fijos y removibles que van a ayudar para mantener esa alineación de tus dientes cuando han llevado un tratamiento de ortodoncia. Se podría decir que son como que los guardianes para mantener tu sonrisa totalmente intacta y alineada. Pero, ¿por qué son importantes los retenedores? Recuerda de que los dientes siempre van a querer estar en contacto y van a tratar de moverse ligeramente para tener una posición un poco más cómoda. Por ende, los dientes se pueden mover después de un tratamiento de ortodoncia. Ahora, estos retenedores lo que van a hacer es mantener todo alineado y nivelado y hacer de que tus dientes no se muevan. Tenga en cuenta de que es muy importante utilizarlos y también hacerle una limpieza adecuada. Estos retenedores van a ser de dos tipos. Removibles, que te los vas a retirar para poder comer. Y los fijos, que van adheridos a tus dientes. Todo va a depender de qué decida tu dentista cuando va a terminar el tratamiento de ortodoncia, colocarte qué tipo de retenedor. Si por A o B tu retenedor removible se ha perdido, debes de ir inmediatamente a consulta para que tus dientes no se muevan. Y también, si tu retenedor fijo sientes que se ha desprendido una parte, tienes que acudir a tu dentista para que lo coloque correctamente. Ahora, muchos preguntan, doctora, ¿y cuánto tiempo debo de usar los retenedores? Entonces, deberíamos usarlos de por vida, ya que recuerda que los dientes van a querer estar en movimiento. Ahora, tu dentista también te va a recomendar cuánto tiempo utilizarlo. Primeramente, lo vas a usar las 24 horas del día y conforme va pasando el tiempo, te va a reducir las horas de uso de este retenedor. Pero tenga en cuenta, y yo siempre digo, de que usar tus retenedores es muy importante si quieres mantener tu sonrisa. Y eso es todo. Espero que este video haya sido útil para ti. Si tienes alguna duda o alguna consulta, escríbenos en los comentarios que gustoso estaré de responderte. ¡Nos vemos pronto!